El plazo de cabina correcto a bordo, sacamos puertas, armamos rampas, cross check. Durante la demostración de seguridad, no está permitida la utilización de auriculares o dispositivos electrónicos. Le rogamos presten atención. En line with safety protocols, we shall now inform you of the procedures to be followed during this flight. During the safety demonstration, the use of headphones or electronic devices is not allowed. Please give us your full attention. El cinturón de seguridad debe permanecer abrochado siempre que la señal luminosa de cinturones esté encendida. Se abrocha y desabrocha como les estamos mostrando. Seatbelts must be fastened whenever the seatbelt sign is on. Seatbelts are fastened and unfastened as we are showing you now. En caso de tener que realizar una evacuación, se iluminarían los senderos fluorescentes del suelo guiándoles hacia las salidas de emergencia. Si esto ocurriera, abandonen el avión dejando su equipaje de mano a bordo. Observen que en este avión hay 10 salidas de emergencia. Dos puertas en la parte delantera de la cabina, cuatro puertas en la parte posterior y cuatro ventanas de emergencia sobre las salas. Todas estas salidas están claramente señalizadas por los pictogramas verdes. Los chalecos salvavidas están situados debajo de cada uno de sus asientos, pero no deben extraerse a menos que se lo indique la tripulación. Para su colocación, introduzca la cabeza por la abertura, pase la cinta alrededor de la cintura, abroche en el cierre delantero y tire del extremo para ajustarlo. Para inflarlo, se tira fuertemente del tirador rojo de plástico delantero, pero nunca dentro del avión. En caso necesario, el seleco también puede inflarse soplando por el tubo lateral. En caso de pérdida de presión de la cabina, se abrirá automáticamente un compartimento situado encima de sus asientos que contiene las máscaras de oxígeno. Si esto ocurriera, tiren fuertemente de la máscara, colóquenla sobre nariz y boca y respiren con normalidad. Si usan mascarilla sanitaria, deben retirársela antes de utilizar la mascarilla de oxígeno. Por motivos de seguridad, deben colocarse la mascarilla de oxígeno en primer lugar antes de ayudar a otras personas. En el bolsillo frente a sus asientos encontrarán las instrucciones de seguridad, donde se incluyen las restricciones y política de uso de los dispositivos electrónicos a bordo en las diferentes fases del vuelo. Es importante leerlo atentamente antes del despegue. Por favor, consultennos si tienen cualquier duda. Les agradecemos la atención prestada y esperamos que disfruten del vuelo. Si tienes alguna pregunta, por favor no hesite a contactarnos. Gracias por su atención y disfruta el vuelo. Por motivos de seguridad, procederemos a tomar las luces de la cabina para el destino y posterior a las restricciones de la cabina. Gracias por su atención. 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 La Vida ¡Suscríbete! 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 de cinturones. Les informamos que a partir de este momento pueden usar todos sus dispositivos electrónicos de manos en tu sitio. Tengan cuidado al abrir los compartimentos superiores y comprueben que no olviden nada a bordo. Les recordamos que en IberiaExpress.com encontrarán los mejores precios para volar a España y Europa. Ha sido un placer acompañarles durante el vuelo y esperamos que sigan disfrutando con nosotros. Gracias por volar con Iberia Express. Their passenger is welcome to La Palma, where we have landed earlier than scheduled in line with our commitment without time performance. Please remain seated with your several passengers until the seatbelt line has been suited up. We would like to inform you that all handheld electronic devices may be used from now on. Take care when opening the overhead compartment and make sure you don't leave anything behind. Remember you will find the best prices of flights to spend on Europe at IberiaExpress.com. It has been a pleasure to accompany you on this flight and we hope that you continue to enjoy flying with us. Thank you for flying with Iberia Express. Iberia Express.com. It has come under the air, its name, the best way to stay. Just like, say you were flying with us. Listen, I was hungry and I was hungry and I was hungry. You are hungry and I was hungry and I was hungry for flying with you. It has been, you know, cuando you're estas un techniques, you're hungry and I am high, I have to move forward. It has been a long time for my life. I am hungry, I am hungry and I am hungry. I am hungry and I am hungry. I am hungry, I am hungry with the sitio and I am hungry. I am hungry and I am hungry.